Piedra Libre Hola, buenas tardes, buenos días. Nosotros somos Piedra Libre. Desde el año 2007 hacemos ropa para niños, ideada en las sierras. Tenemos estampas con los espinillos, zorrito, lagartovero. Tratamos de idear con animales de la zona, con plantas de la zona. Hacemos ropa para niños y bebés, desde recién nacidos hasta los 10 años. El taller está ubicado acá en Los Molles, provincia de San Luis, en la calle Don Julio 150. Tenemos ahí también un pequeño showroom para el que desee visitarnos. Y bueno, nada, agradecidos por esta propuesta, tratando de mostrar a la provincia lo que hacemos. Las estampas las hacemos nosotros, cosemos los apliques. Me parece una buena idea para poder mostrar al resto de la provincia y del país lo que hacemos acá en Los Molles. Muchas gracias.